Bueno, así son las mesitas del Sina Plus Tiene esta cosa Bueno, ahí si se fijan Se puede quedar así Y cuando le apretamos Más tan largo Con esos bolsitos, todo Es así de largo O sea, así Y cuando le apretamos O sea, normal Y ahora lo Esto sería lo más cómodo Y ahora lo apretamos